Bien, bueno, contentos, muy contentos de estar aquí con ustedes y muy agradecidos realmente porque estos gestos son a los que nos ayudan mucho, porque es un día sábado, están dejando sus casas para venir a acompañarnos en un viaje, y bueno, acá en Marretata es imposible no descansar un poco, pero con Martín estamos trabajando porque tenemos el CV interrumpido, acá está Martín, no lo encontraba, estamos trabajando con la reunión de gerente que tuvimos hoy y que sigue mañana. Contento de verlos, contento de verlos. Yo les pido, yo les, lo primero que les doy es las gracias por todo el esfuerzo que hicieron en este tiempo que pasó, donde todos nos vimos condenados a convivir con esta, con esta, el maldito virus del coronavirus. Lo segundo que les pido es que a mí que nos puedan darme esfuerzo y no quiero que dejen de hacerlo, sigan cuidándose, por favor.